Con aproximadamente 160 metros de ciclorrutas, zonas peatonales, parqueaderos para motocicletas y vehículos, vía pavimentada y bicicletero, entre otros, cuenta la calle 57 entre carreras 28 y 31 entre el Sena y el Diego Hernández de Gallegos. Pues este sector ahora está quedando muy bonito, quedó muy organizada la vía, los parqueaderos, el bicicletero y se quitó todo el basurero y los gamines que mantenían aquí atracando ya la comunidad que pasaba, ya no podía pasar gente porque estaban atracando, entonces ya se retiró toda esa vaina y esperamos que siga así de excelente como quedó esta vía por mucho tiempo. Pues la encuentro bien, estaba bien adecuada y quedó bien bonita. Ahora como estaba era una vía muy intensamente pésima y de todo, y entonces ahora pues gracias a Dios está muy bien, quedó de primera y todo. En la esquina del Diego Hernández de Gallegos se construyó una rampa con su respectiva baranda para facilitar el acceso a personas con discapacidad. Pues quedó muy bonita, muy bien organizada, yo ya llevo tres años cuidando aquí, se levantó el basurero y pues con la hora que más o menos creé, así gracias a Dios lo hicieron. Se quedó muy bien, muy elegante, muy bueno, maravilloso. La zona también se encuentra señalizada y con recipientes para la recolección de basuras. Próximamente Iluminación Yariguíes instalará nuevas luminarias en el sector. El contrato tiene un valor total de 985 millones de pesos y fue construido con recursos del crédito de la administración anterior.